No tengo movilidad para nada, me pusieron una pulsera ya hace un año y medio de lo cual no se puede conseguir laburo, no se puede mover me he ido de Colón y siguen los problemas porque la pulsera sigue estando en el tobillo es entendible a la persona que uno va a buscar trabajo y no, loco, tener una pulsera y no es ni por robar, ni por matar, porque jamás en mi vida he estado preso no conozco una comisaría y no conozco una cárcel, es muy cruel, esto lo que está haciendo es muy, muy cruel Pedro, contame, pasamos en limpio, vos tuviste una situación de violencia de género con la que es la mamá de tu hijo eso es lo que no te permite el acercamiento a mil metros, creo, o a 800 metros, no sé cuál es la distancia digamos, ¿cómo está? Hay abogados en el medio que van llevando la situación, eso está en juicio, va a juicio ¿cómo se va llevando esa situación judicial? No, el tema de la madre y mi nene, a ver, está el abogado, hoy está muy sensible todo con el tema de las mujeres muy sensible, sí, estaba en los papeles en juicio penal, pero se cerró, quedó en la nada pero bueno, evidentemente no me la quieren sacar porque cada vez que la madre de mi hijo estira el perímetro a mí me estira el tiempo de la pulsera, o sea, no me la quieren sacar y por problemas que haya alrededor a mí no me la van a sacar, es muy complicado, el abogado habla papeles y tira papeles y no hay solución Pedro, digamos, vos tenés un plazo por la pulsera, hasta cuándo tenés, te han notificado ahora me llegó una notificación de 180 días más o sea, 6 meses más 6 meses más yo tengo que laburar, tengo una familia hoy mi situación es que es complicado porque de seguir agradecido que está mi hermana, que es la que me da una mano y que me dio lugar, a ver, me prestó la cama a un nene, estoy durmiendo con los nenes ella tiene una vida que tiene su pareja y todo y yo me siento, más allá de que sea mi hermana me siento usurpando, porque es su intimidad tengo que ayudar económicamente porque tampoco, al no tener trabajo no puedes salir a la calle es difícil la situación, es muy difícil claro, y el tema de, bueno, de la pulsera, el dispositivo que vos tenés, que tenés que llevar contigo con vos continuamente, te limita mil metros y en color mil metros, digamos, te frena a hacer un montón de actividades porque ya estás invadiendo esa distancia y automáticamente la fuerza de seguridad te llama claro, claro, a ver, el tema es sí, mil metros y sí, que ella no mueva o sea, no ande dando vuelta en la calle y no, 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 porque ella anda, tiene el mismo dispositivo yo y suena, y yo me tengo que ir, no ella ah, digo, si ella, por ejemplo, si la otra persona viene acá a dos cuadras y detectan que está a menos de mil metros llaman y vos sos el que tenés que tomar distancia exactamente, exactamente, sí, sí si ella anda acá nomás, yo soy el que me tengo que retirar, no es ella es una situación muy difícil, muy complicada, la verdad que me tienen así ya hace un año y medio y ahora me quieren tener otro año y medio más me pidieron que vaya a talleres de reflexiones cuando vine me llamaron de la pulsera que me retire porque me iban a meter preso me tuve que retirar después lo hicimos con el tema de la pandemia, lo hicimos vía Zoom y bueno, a ver, según mi abogado no había por qué seguir reteniendo la pulsera ya estaban los cursos, estaba el perímetro, nunca incumplí el perímetro no había nada y ahora porque pasó lo de Roja y pasó lo de Arenales me lo dieron un año y medio más a ver, lo que es de Arenales es de Arenales, no tienes jurisdicción acá claro, contame un poco la situación que surgió también explota en redes sociales, que de alguna forma es donde aparecen todas estas problemáticas que se ventilan, ¿no? ¿qué es lo que pasó con esta chica, con esta mujer de Arenales que de alguna forma se te agrega y pasa a ser un ingrediente más? mira, lo de Arenales, la verdad que es triste porque es una mujer que no tiene vida no tiene vida y tampoco te deja vivir me ensució a gente, a mucha gente que no conoce yo estuve viviendo, estuve en pareja con ella, no mucho tiempo una persona que tiene problemas psiquiátricos, tiene vicios no me quería dejar ir en su momento en su casa y yo no era un apto de vida, a ver, yo vivía en la calle y bueno tenía una pisita para alquilar y sí, yo te ayudo a pagar y esto y bueno, se llegó a un acuerdo cuando yo no quería más por la situación de vida que tiene yo me quise ir y no me dejaba irme y me fui tiene denuncias de que me ha querido apuñalar tiene denuncias en Arenales y en el momento que yo me pude ir, me fui me fui y como ella no me puede hacer una denuncia porque no tiene hechos la metió la hija la metió la hija y bueno estoy pagando las consecuencias y ahí es donde aparece la versión de que abusaste o intentaste abusar de la menor no, el cartel me lo puso, a ver, el papel dice violador pero no es nada que ver, a ver, no tienen hechos la denuncia está hecha por abusador y nada que ver porque tampoco fue de querer intentar abusar la misma hija hizo un descargo por Facebook que lo tengo todo archivado, lo tengo todo fotocopiado que no fue violada, que no fue abusada pero bueno, que dice que yo intenté darle un beso que ni tampoco fue pero bueno, eso lo verá la justicia de Arenales con Junín porque no tiene nada que ver, Colón lamentablemente yo estaba en pareja un año y medio con una chica juntada en Ascensión y una pareja, una familia respetable porque es la verdad y lamentablemente se tiró toda la miércoles porque esto, las redes y todo esto meten toda la bolsa y no se fijan a quién lastiman y a quién no y te termina perjudicando en vos que estás, por lo que me decís estás intentando rehacer tu vida organizar tu vida con alguna pareja nueva claro, exacto, hoy me está acompañando porque sabe que soy inocente que estas cosas que me están pasando es único a ver, no cree todo lo que están haciendo desde partir de la madre de mi hijo con el tema del perímetro con la pulsera a lo que me están recusando ahora que es supuestamente violador o abusador porque de violador ahora pasa a ser abusador y ahora empecé a hacer temor a que yo sea violento y que vaya y que la mate porque me llegó un perímetro ahora estoy a 70 kilómetros de tener miedo de que yo vaya y la caga de palo y querés venir a hacer algo acá a Colón para ensuciar a la gente que yo, la poca gente que me acompaña que tengo pocos amigos tengo mi familia y querés venir a ensuciar esto sin conocer sin conocer la verdad que esto es tristísimo porque no es vida no es vida charlando fuera de cámara Pedro me decías que la cuestión laboral te ha costado mucho porque vos tenés intenciones tenés ganas de trabajar de hacer alguna alguna changa alguna tarea pero se complica por la distancia bueno por esta cuestión o por el solo hecho de ser portador de la pulsera ya te condiciona si es a ver la situación económica está complicada en todos lados el tema de la plata no alcanza en ningún lado y somos ocho para comer acá la cual se está haciendo enfrentando a mi hermana que es la que está dando la cara y le está poniendo el pecho esto estoy totalmente agradecido con ella pero el tema que no la burba hay changa hay para hacer pero todo todo estaba dentro del perímetro de ella a ver dentro del perímetro son ochocientos metros novecientos metros y te corren porque son diez cuadras son mil metros y no se puede no no se puede y a vos te han llamado alguna vez te ha tocado que estuviste en ese perímetro y te llamaron para que te retires para que dejes el trabajo constantemente eso es constantemente eso es automáticamente vos estás ahí o ella anda rodando te llaman automáticamente que te tenés que retirar es es complicado porque no 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 sé cómo explicártelo porque la verdad que es es muy difícil es muy no hay palabras para 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 decir lo que es a ver el momento que es la situación o sea tendrías que encontrar un trabajo una tarea en un lugar específico puntual donde tengas señal el dispositivo donde no estés dentro de esos mil metros con una persona que te conozca que de hecho son una familia que tienen unos cuantos años acá en Colón es como que tendrías que quedar con el con el trabajo y la tarea justa para poder trabajar claro yo me he ido a raíz de este problema yo me he ido de Colón para no tener para no tener este tipo de problema de hecho no hice problema porque tengo un hijo también y no quise hacer problema para no sumarle problema no venir a reclamar por mi hijo para no tener problema pero los problemas me siguieron o sea estuve estuve tres años afuera y me pusieron una pulsera porque supuestamente yo venía a molestar los problemas te siguen igual o sea no sé si la madre sí es la madre de mi hijo la que está haciendo falsas denuncias porque ni siquiera molesto porque estoy juntado con otra persona y son falsas denuncias o vestieron el perímetro y no no sé es muy difícil me quedo con algo que dijiste bueno que tenés un perímetro que te llevó ahora con la mujer de Arenales eso de cuánto de cuánto límite digamos distancia no eso son 500 metros mil metros me parece no perdón 100 metros no mil metros es algo que no a ver estoy a 70 kilómetros no tengo vehículos no hay colectivo no hay nada no tengo nada en Arenales no tengo nada no tengo por qué ir a molestar a eso es lo que voy estoy juntado en otro pueblo lejos de Colón lejos de Arenales que tampoco tengo nada acá tengo a mi hijo nada más y no tenía nada más tengo poca familia venía muy poco por el tema de que me veía me cruzaba de una denuncia y es muy difícil porque es la palabra de ella con la palabra mía y es muy difícil comprobar porque es mujer porque bueno está bien yo capaz que en su momento sí me equivoqué pero ya hace más de 3 años ya está ya pagué cuánto más me va a ser pagada si no estoy ni viniendo ni me vengo a hacer problemas por mi hijo lo vengo a molestar Pedro a tu hijo hace bastante que no lo ves 3 años y medio más o menos que no lo veo pero no quiero hacer problemas porque cada vez que hago un problema siempre pierdo yo ¿Ella te reclama algún tipo de beneficio alimentario o eso? No, no no hay contacto de hecho tuve el abogado este es mi segundo abogado que me dan que me da el Estado el otro abogado dijo no Quintana yo no puedo seguir porque no llegamos a un acuerdo nunca la madre de tu hijo no llegamos a un acuerdo buscate otro porque yo no puedo seguir no puedo seguir es una situación muy difícil muy difícil uno no sabe para dónde correr para dónde ir me hizo un abogado porque me fui a asesorar por el tema de adrenales le comenté lo que me había pasado con la pulsera y me dice andate para el sur andate tranquilo para el sur no renegué más me sigo teniendo la pulsera o sea estoy en la nada no puedo conseguir laburo ¿a dónde me voy a ir? si me voy para el sur ¿cuál es el problema? si sigo teniendo problemas la pulsera ¿queremos tener una pulsera? para la gente bueno esto funciona es un dispositivo dual que funciona cada pareja cada persona tiene tiene este es el aparatito donde me llaman creo me llaman continuamente si está cargado si está sin carga si se perdió la señal si estoy cerca o estoy lejos no tienen horario ellos te llaman a la hora que sea no se fijan si cuando mandarte el patrullero no se fijan si estás trabajando no estás trabajando es muy difícil la verdad que en monitoreo se da en la plata esto sí esto es todo lo que es la plata esto te llaman de allá a ellos no les interesa si vos estás bien si estás mal si ellos están bien es un protocolo yo cada vez que me he movido he llamado hoy voy a estar en tal lado y te lo dejo sentado para que no me molesten y no no te llaman usted sí pero yo avisé que iba a estar no usted no tiene que estar ahí entonces viste no se puede no 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 hay vida no hay vida no no hoy si no laburás no hay plata no no Pedro se me ocurre una última y no hay posibilidad a través de los abogados al menos de achicar un poco esa distancia digo porque en Colón en mil metros es mucha es mucha distancia digamos de una ciudad chica vos vas a algún lugar a hacer algunas compras para hacer algún mandado y ya automáticamente casi caece en esos mil metros se me ocurre ¿no? era por los 800 metros primero después los tiraron a 10 a mil o sea y es como y es difícil ¿por qué? porque vos para moverte tenés que andar por afuera de Colón ¿y qué vas a comprar? necesito ayer necesitaba ir a comprar unas cosas para la casa y salir a buscar por afuera buscar para comprar comida o para comprar cosas fuimos a comprar para el trícola de limpieza y todo para afuera buscando un local yo no conozco a ver conozco Colón pero se ha agrandado tanto se ha tirado tanto que tenés que buscar a ver yo busco el precio lamentablemente hoy tengo que buscar el precio a ver por el tema de mi situación económica pero es muy difícil bueno Pedro acá con Paula con Juan Cruz de alguna forma reconocer el gesto de convocar al canal para expresar esta situación bueno esperemos que se pueda encontrar de a poco una solución a todo esto sí esperemos a ver yo lo estoy buscando ya hace hace rato ya hace muchos años de hecho estaba en pareja estaba bien estaba estable estaba tranquilo siempre haciendo una changuita en otro pueblo fuera de acá y la íbamos sobrellevando hasta que saliera un laburo fijo pero bueno ahora me saltó lo de Arenales que después porque yo sabía que se hablaba la madre de mi hijo con ella sabía que se hablaban se mandaban son amigas comunes en Facebook tengo todas las capturas tengo todo y bueno no son felices y no te dejan ver feliz lo triste de esto es que no me descansé feliz me quitaron el derecho de mi hijo y y nada es es muy complicado es una situación llega un punto que no sabes ni cómo tomarlo cómo pensar porque no tenés salida para ningún lado es es muy difícil es muy difícil Pedro muchas gracias y bueno ojalá que se pueda encontrar la solución por vos por tu hijo y por el resto bueno se le agradece mucho y bueno saludo a la gente a tus oyentes y bueno esperemos que se haga no justicia porque bueno ya creo que se ha apagado todo esto mi error ya está está asumido y creo que ya está es momento de decir bueno vamos por lo menos que me saquen la pulsera y poder irme retirarme a ver no me quiero quedar a vivir acá porque no tengo nada más mi hijo viste yo tengo otra vida en otro lado pero por lo menos dejame ir y y y hacer mi vida en otro lado sin pulsera sin que te estén señalando o que te estén juzgando porque tenés una pulsera ya